Un accidente en moto me lastima la clavícula, me revisan, me sacan radiografías, a ver cómo se encuentra la clavícula y me dicen que tengo que hacer una cirugía. La atención ha sido muy buena, personal es muy excelente, excelente trato humano y todo. Me ha parecido muy buena la calidad, muy rápido, ágiles en todos los procesos. Gracias por ver el video.